En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos de los canales Maranata y Santa Alianza de Religiosas, en este video quiero presentarles la colaboración de uno de los sacerdotes argentinos que, habiendo estado durante 30 años en el Novo Sordo, y habiendo tenido la gracia de estudiar, profundizar y orar, como corresponde, llegó a la conclusión de que debía pedir la ordenación subcondiciones para estar absolutamente fuera de dudas. Si somos coherentes con todo lo que sabemos ya acerca de la usurpación de los altos cargos vaticanos y todo el desastre ocurrido, con la revolución litúrgica. Les pido que presten especial atención a lo que este sacerdote valiente nos indica, y destaco que ha sido director espiritual de uno de los seminarios en Buenos Aires. En otro video, Dios mediante, traeré otro testimonio también de otro sacerdote que durante muchos años ha estado en el Novo Sordo y ha hecho lo mismo, como corresponde en este panorama, en este contexto. Los dejo entonces con lo que nos explica este padre. Oramos mucho por todos los sacerdotes y todos estos temas los traemos para ayudar. Sobre todo, tengan en cuenta, especialmente a quien me ha escrito, colocando como argumento que todo lo que la iglesia ha aceptado lo torna válido, cuidado, cuidado, cuidado porque no es así. Dios no avala contradicciones. Máxime cuando los papas anteriores, León XIII y Pío XII, sacramentum ordinis, habían mandado tajantemente que no se tocara lo que luego estos señores han destrozado. Dedico entonces este video especialmente a la persona que me ha escrito y les ruego que presten especial atención al tema de que el problema radica sobre todo en la consagración episcopal. El mayor daño, como escucharán a continuación, se ha hecho en la consagración episcopal. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer punto que hay que ver en todo esto de los sacramentos y la reforma es cuál es la intención de que se ha hecho todo este desastre con tanta premura, con tanta hazaña y con tanta profundidad. Una reforma que es una revolución, una nueva creación, como lo dijo muy bien Monseñor Pugnini, el cerebro, el artífice, que hizo más daño que Lutero. ¿Qué necesidad había? Evidentemente la necesidad de la destrucción. La destrucción de la masonería, encaramada del poder, una vez ya allí, destruirlo todo. Primer punto. Segundo, hablando de la sucesión apostólica, que es fundamental, que lo primero que tocaron, es lo primero, antes incluso de la misa de Pablo VI, antes de la misa, antes del bautismo, con la reforma de la consagración de obispos, es antes, anterior, al 72. ¿Qué necesidad había? Bueno, la consagración definida ya por Pío XII, después de un largo proceso de estudio, de estudio serio, de la sacramentalidad del orden episcopal, ¿qué necesidad había de tocar eso? Cuando hacía poco se había definido qué era, cómo era, de qué manera, con qué palabras, las condiciones, etcétera. Bien, la reforma fue realmente espantosa. La de Episcopado fue la más cruel, la más ponzoñosa, la más sutil, la que la gente no se entera, y la que depende de los demás sacramentos. Se establece la fórmula de entronización de los patriarcas, de los obispos orientales. Entronización. Los orientales tienen dos ritos, la consagración y la entronización. La iglesia de Roma copió, copió, eh, Buñini y su grupo de mafiosos, la fórmula de entronización de los exarcas, patriarcas y heparcas y todos los obispos orientales, como un acto ecuménico, cuando en realidad es invalio total, porque eso no hace, es una fórmula que no es la consagración. Primero, ya ahí entramos en la forma, y por sobre todo la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Cabe la duda, frente a la duda, frente a una duda de tamaño, de tamaño, de tamaño, de materia, ¿cómo uno puede seguir adelante? Yo estuve 30 años, 30 años con el nuevo sordo, 30 años, con la intención de siempre. Yo la intención nunca la cambié, pero yo sé que mi obispo lo consagró Pablo VI. Y bueno, bajo la duda, ¿qué intención tenía Pablo VI? Esto, mi obispo era encargado de liturgia de Argentina, bueno, con esto lo digo todo, ¿no? Materia, forma e intención, frente a la duda, sus condiciones. Lo mismo es que cuando hacemos la extrema unción, ¿qué sabemos lo que hay adentro de esa persona? ¿Tiene ganas, tiene intención de recibir el perdón? No hay nada, pero la familia lo pide, en fin, las condiciones son más o menos religiosas, está en el artículo mortis, bueno, no confía en terceros, en que, bueno, como Dios lo ve, qué certeza tenemos. Sin embargo, damos la extrema unción, sin estar conscientes los enfermos de recibirla, sin que ellos pidan perdón, bueno, al menos externamente, sus condiciones. El bautismo es lo mismo, cuando nos enteramos de que una enfermera le dio el agua del socorro, ¿qué es eso? El agua del socorro, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no está registrado en una parte, ¿qué hizo esa enfermera? Usó la fórmula, ¿qué cuerno hizo? Bueno, por las dudas, por las subcondiciones, bajo condición, volvemos a hacer el rito, porque se trata de un sacramento de salvación. Bueno, es una obra realmente de demolición, destrucción, no una reforma, una nueva creación. Dixit Munini ¡Gracias! ¡Gracias!